Mi nombre es Marta Ramos, soy ingeniera química y actualmente estoy realizando la tesis doctoral en el Instituto de Bioeconomía de la Universidad de Valladolid. Desde adolescente siempre me han gustado todas las ciencias, la física, la química, la biología, las matemáticas. Por eso elegí estudiar ingeniería química y nunca me he arrepentido. Mi investigación está relacionada con la sostenibilidad, la química verde y el medio ambiente. La industria química actual se basa en el petróleo y es un problema no solo porque su uso genera contaminación, sino porque es un recurso no renovable. Las industrias petroquímicas se basan en aprovechar este petróleo para producir productos como plásticos y combustibles que en la última etapa generan residuos. Frente a esto está lo que utilizo mi investigación, que es el concepto de bioeconomía circular, en el que no se generan residuos. En el laboratorio hemos desarrollado una biorefinería que parte de residuos vegetales para generar productos. El material utilizado son zanahorias descartadas, que son aquellas que no han podido ser utilizadas en alimentación por diversos motivos y cuyo destino habitual son los vertederos. La primera etapa en la biorefinería es la separación, en este caso, de la pulpa y el zumo. En el zumo los azúcares son separados y transformados en ácido láctico y etanol a través de fermentación con bacterias y con levaduras. Los pigmentos del zumo, pues a los que aportan el color, son purificados, secados y recubiertos de un material protector que permite su utilización en la industria de la alimentación, cosmética o farmacia. En la pulpa se encuentran los biopolímeros, que son los polímeros que hay en la naturaleza. Los polímeros son las sustancias con las que se fabrican la mayoría de los materiales que nos rodean, desde los plásticos a los cristales de las ventanas a los textiles. En la mayoría de los casos los polímeros se obtienen del petróleo, pero en investigación los extraemos de la pulpa de las zanahorias en estos reactores utilizando agua controlada a alta presión y a alta temperatura. Una vez que los polímeros son extraídos, son purificados con unos filtros denominados membranas. Cuando están purificados, pueden secarse y se obtienen en estado sólido en forma de polvo. Con estos polvos pueden fabricarse bioplásticos, cuya aplicación principal puede ser el envasado de alimentos. El proceso de fabricación de los bioplásticos lo aprendí en una estancia de seis meses que llevé a cabo en un instituto de Finlandia. Esto es un ejemplo de bioplástico y el objetivo principal es poder recubrir un alimento con un material que sea no tóxico, que venga de una fuente renovable y que sea biodegradable. Es decir, que si se da subvertido al medio, no genere ningún problema, pues puede ser consumido por microorganismos o por animales. Por otro lado, me gustaría destacar algo que me ha aportado la vida investigadora y es que he podido acudir a múltiples congresos internacionales, he publicado en varias revistas científicas y he dado clase de asignaturas en la universidad y de todas estas experiencias he aprendido muchísimo. Finalmente, os doy las gracias. Espero que os haya resultado interesante mi caso y el de mis compañeras y que si os gusta, os animo de verdad a investigar porque lo que se experimenta es único y aunque a veces pueda parecer complicado, eso precisamente hace que merezca la vida. Una vez.